Muchas gracias compañeros en la capital de la república a esta hora ubicados en el centro universitario regional del centro para verificar si hay clases o no. Y me acompaña el director de esta institución educativa, el ingeniero Oscar Mesa Palma, ingeniero, los alumnos del movimiento estudiantil se han denominado manifestación de libros caídos. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Hay clases? ¿No hay clases? ¿Qué ocurre aquí ingeniero? Bueno, se han girado las instrucciones para que los profesores asistan a sus aulas de clases. El sistema de transporte ha funcionado desde las 7 de la mañana. Han sido realmente pocos los estudiantes que han acudido, pero estamos haciendo el llamado de manera puntual a la población estudiantil a que asistan a sus aulas de clases para normalizar el proceso de formación, reconociendo que estamos ya en la tercera semana de un periodo académico que debe ser muy promisorio y en el cual las condiciones de orden, de mantenimiento de las instalaciones, de nuestra plataforma tecnológica, de nuestros docentes están dadas para que así sea un éxito este periodo académico. Entonces podríamos decir que los catedráticos están acá, pero los alumnos no han venido, por ende podríamos decir que a esta hora de la mañana clases no hay porque no hay alumnos. Sí, estaríamos esperando las horas subsiguientes para que los estudiantes puedan acudir. En algún momento circuló en las redes que los buses no iban a venir. También se informó que los profesores no iban a estar. Sin embargo, toda esta desinformación queremos aprovechar la oportunidad para hacerle saber a los jóvenes, en especial de la región central, que las instalaciones están abiertas y las condiciones están dadas para que se reanuden en diferentes asignaturas y carreras las clases. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero Oscar Mesa Palma, director del Centro Universitario Regional del Centro, confirmando a esta hora de que los catedráticos aquí están. Aquí están en este centro educativo, pero alumnos no han venido. Se hizo una convocatoria a través de las redes sociales y se han denominado en huelga de libros caídos. Así que ellos no van a estar viniendo, pero las autoridades hacen el llamado a que vengan a clases. Aquí están las aulas, hay transporte, solo falta el estudiantado. Compañeros, a esta hora, retorno con ustedes.